Le he preguntado a mi sombra a ver como ando Para reírme mientras el llanto con voz de templo Rompen las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos Como mi llanto y me he callado desesperado Y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón No puede más, se muere del dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos Como mi llanto y me he callado desesperado Y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón No puede más, se muere del dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir Debo dejar la casa y el Señor La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir por cualquier hombre en el mundo Por cualquier casa La madre vive hasta que muere el sol Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier casa En cualquier casa En cualquier casa En cualquier casa Gracias Manuel García Gracias Manuel